Se aburguesó mal, Pampa, y... No, yo creo que en esa pelea, que no fue pelea, sino parte del show, de verdad, te digo... No, pero ¿qué te pasó a vos? Pero como yo estaba poniendo... A mí nada, yo me dice... Estaba cansada, me decía que se metió en mi 10, como mis compañeros pon... No nos dice, nos dijo ponen. Como que premiamos... Regalan, regalan, dijo. No te metas en mi punta. Claro, regala, regala. Fue una cuestión semántica. Ellos ponían, ellos ponen con Ángel como si fuera otro grupo, que por otra parte no lo es, y yo regalaba. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre poner tuyo y regalar mío? Entonces te están metiendo en mi puntaje, que sos jurado de jurado, muy abajo. Y además en un momento digo, no te metás, no es no te metás, nena, es no te metas, mami. Misionario, mamita, tesora. Bueno. Pero viste que ella insiste con el tema. A mí esas cosas del lenguaje... Cuando alguien habla mal, no es que me enfurece, pero digo, bueno, no te metas, como digo, ¿qué? ¿What? ¿Quién sos? Ubication, reina. Esa fue tu cara. No, me parece que se le saltó la térmica, le vino Macedo, le vino la palta, le vino los cuernos de vicuña, le vino todo y se agarró conmigo. ¿Pero qué te pasa, Moria, cuando te meten? Y no puedes soltar el pasado de esta chica, porque nadie se mete con ella. Estamos jugando un jurado divino, la pasamos divino, nadie se metió nunca. O sea, siempre apela a la victimización, ¿te gusta o no? Yo soy una mujer que admiro profundamente por su resiliencia y porque lo que le pasó, que todos sabemos y no vamos a traer en esta conversación, esa tragedia que es inenarrable y entiendo todo lo que pueda ser. Y cualquier brote que tengo, con lo que le pasó, se lo entiendo. Pero, si estamos haciendo show, mamita, sigamos en show. No me digas, no me ponga, no ponga, le molestan los días que pongo. ¿Te molestan los días que pongo? A mí me molesta que le hayas puesto 10 a Barbie Franco. Y yo no me noté. Dije, no le pongas 10 a Barbie Franco. Otra que se metía en la solita Silveira. Se metía haciéndose la proletaria, la Eva Perón del jurado. Digo, calmate, loca, metete tus cosas. Cuando intentan de alguna manera enfrentarlas por política, porque con suerte ha pasado lo mismo. Como que son diferentes partidos. Porque no existe la... ¿Cómo me vas a enfrentar por política a mí, mi amor? No seas ridículo. Ni vos ni nadie. Tengo 77 años. Yo soy casanística. Pasé por todos los gobiernos. No me vas a enfrentar con política ni nada porque no da. No resiste análisis. ¿Qué tiene que ver? Acá no hay ninguna grieta. La grieta la tengo entre las piernas y bien lubricada. No es que me no se. No puedo creer que sean tan ignorantes. No te entendí, mamá. Y además ahora, no me agarré un ataque que en mediodía, porque además estoy sin ropa interior. Escúchame, calzando. No sé, me levanto y te la muestro. Me parece que lo que fue, lo que a vos te molestó fue cuando ella dijo, Buchona, dijo, ay, que vos hacés lo que te dice la producción. Eso fue, como dijiste, perdón. Ah, bueno, pero eso es, eso es, pero no. No, pero además eso es una irrespetuosidad para la producción. Porque además, como sabe lo que me dice la producción, quiere decir que la producción también a ella le dice algo. A mí no me baja línea nadie. Te podés imaginar si a mí me baja. Hay una cuestión de código que esta pibita no maneja. Y le digo pibita, que es una chica de cuarenta y tantos años, porque se le va, se le suelta algún chip. Ella puede manejar bien el show, pero no lo maneja del todo como para controlar cierta histeria y cierto brote que le agarra. Porque ella cuando agarra un brote, se apela siempre a la victimización. Como que desde las muquis hasta que le hacían bullying. Y que se la hicieron pasar difícil. A mí siete años me hicieron tal cosa. Ah, porque habla de eso. Pero ¿qué se la hizo pasar difícil en el bailando? Dicen en el jurado. Pero al contrario, si vamos a pensar, es la mina más protegida por el jurado. Se le permite que se vaya de viaje, que está bien porque lo establecen sus contratos. No hay más protección que él. ¿Quién se la hace pasar mal? Nadie. La que se levantaba y se fue y se pelea. Y si entiende el show, uno puede decir que a alguien la hace pasar mal. Pero actúa, amor. Esa es la victimización. Actúa. Pita insiste. ¿Cómo, mi amor? El viernes estuvo en un streaming, en el streaming de Zaira Nara. Y ella insiste con que ustedes no son justos a la hora de dar los puntajes. Que ustedes puntúan por previa. Pero eso es una apreciación de ella que me parece perfecta. Claro. Me parece perfecta que piense eso. Y que a ella le da bronca que ustedes puntúen por la previa. Pero ¿cuánta gente hay que a mí me dice qué hace esa mujer de...? ¿Qué hace...? Ah, bueno. Pero entonces que vaya a supermercado Cotto a hacerse de cajera. Claro. Esto es la tenis. Claro. Cada uno evalúa lo que quiera. Obvio, mi amor. Si no te enteraste que... Si no esto es tenaste... Pero además si ella... Perdón, perdón. La chica tiene la astucia, pero se va de rosca y entonces se le nota la astucia. Y cuando se te nota la astucia quiere decir que no sos tan astuta. Porque si vos decís eso en un streaming es para que todo el mundo te lo levante. Y también dijo que después del corte se habían peleado más fuerte. A mí no me pinchan nada. Que siguieron la... Que ella lo que dijo fue que en el corte siguieron la discusión. Yo después del corte... Fue de corte voy a mear de parada como corresponde a una mujer hombre como yo. Hablando de grietas y de otras cosas, con Fátima terminó todo maravilloso. Con el dinero de Marín y otra cosa, ¿no? Divino Marín. Sí, no. Lo que pasa, pasa esto. Yo me franquicio, amores. Yo me vendo porque la cantidad de gente que hace de mí en el mundo... Es franquicio. En el mundo nuestro. Yo me franquicio. Claro, yo me autofranquicio. Qué brutal. Mi amor, ¿cómo voy a estar en calzoncillo, en media? Estoy en un museo, estoy viva, estoy de todos lados. Escuchame, algún billete quiero, mamita. Hay gente que tiene casa, televisor, dos casas, tiene más cosas que yo haciendo de mí. Perdón. Entonces, mamita, eso es una chica pudiente. A todas las maricuetas y a todo el que me quiera hacer, honrada. Nada, porque quiere decir que te admiran, ¿ok? La gala, la gala toda la vida. La gala, la gala toda la vida, adoración absoluta. Obvio, la gala toda la vida, desde los 12 años, por favor. Pero yo estoy en Córdoba, en Mar del Plata, con todos lados. En la Rivadavia. Es súper icónica y a mí eso me da... Pero por supuesto, la radio va haciendo flyers, repartiendo boletas. Volantes, digo. Vos sabés dónde cobrar el impuesto, esa es la diferencia. ¡Oh! Bueno, en contra de Marín. Pero además, yo empiezo a tener un control de mi marca. Un control de mi marca, chicos. Un control de mi marca que empieza con una gente especializada en marcas, con la cual pongo un buen dinero para que... Porque hay remeras mías, ya te digo, hay mucha cosa mía. Hay mucho merchandise y yo no manejo ni un merchandise mío. Yo manejo mi Instagram para haciendo mi business y algunas cosas privadas, pero yo no manejo ni una camiseta que tenga, ni una t-shirt, ni una... Nada. Nada que tenga mi corso. Y el otro día... Y es mucha cosa mía que... No, y sobre todo tus frases, Moriá. Sí. Sobre todo tus frases. ¿Y cómo fue llamado de Marín? Pero no es que me molesta, pero si veo que una mina gana billete, haciendo de mí hace tiempo y tiene una producción importante atrás, y es una primera figura que juega en primeras ligas, entonces yo voy a exigir... Y tampoco soy una loca en la exigencia. Soy muy medida, ni el 20, ni el 10, ni el 50, porque vos trabajás con mi ADN. Bueno, dejame un poquitito, mamita, porque mi ADN te ha dado éxito y te permite descansar. Bueno, ahora trabaja con mi ADN ajeno. Me dijeron que mi amigo Polino, que lo amo, está con ella. Marín me puso plata cuando ella la última vez me hizo... Estaba la platita en mi cuenta, así que gracias, Marín, que es un amor que trabajé con él. No te hace más ahora, Moriá. Ahora dejó de hacerte. No hace más ese show que hacía como... Y bueno, por lo que pasa que tiene mucha cosa para hacerte. El novio es el presidente, ¿para qué me quiere hacer a mí? Claro. ¿Cómo la ves ahora? Pero sin hacerme, porque no puede soltarme. ¿Cómo la ves? ¿La ves cambiada? ¿La ves igual? No la veo, mi amor, no me sometes. Vos te besás que en enero, con dos jóvenes bailando, toda la noche, bruja, neto, hija. Marido, yo la voy a ver a Fátima, no la veo de ninguna manera. No, aparte no da notas ahora. Yo, chicos, les aviso, solamente leo, estoy mántrica, estoy absolutamente cabalística, o sea que estoy metida en un tema muy metafísico arriba. Por lo tanto, hago un detox de teléfono que apago determinadas horas y después me tengo que enterar, me divierten los programas de chismes de la tele, es lo único que me divierte. ¿Qué es lo que más te gusta? Si puedo, los veo, porque me sirven para ir bailando. Claro. Claro. Claro.